Aquí conmovido como si fuera una primera comunión, en este antro, en el Teatro Marell Vicio, que ha sido como mi segundo hogar, donde he venido aquí a consolarme de todas mis penas y a reírme mucho con todos los espectáculos que presenta la Reina Chula, con el Festival de Cabaret, con todas las maravillas que han hecho, porque además de todo, las quiero mucho antes que nada son mis amigas, pero realmente son mis amigas, muchas felicidades y otros 200 años.